Los chicos de GRU jugaron muchísimo mejor que nosotros, creo que ya hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos como jugadores individualmente. No hemos podido performear en stage ya desde hace no sé cuántas series, creo que 5 o 6 series, ya se me olvidó. Y nada, creo que cada uno intenta dar lo mejor que puede para el equipo, pero no hemos podido encontrarnos como equipo en stage. Sí, nada, tuvimos unas buenas vacaciones, creo que las necesitábamos después del primer split. Pensamos que iba a ser el camino, el primer paso para un gran Leviatán después en el Last Chance. Veníamos bastante bien en las prácticas, veníamos bien como equipo, veníamos muy confiantes. Y nada, lo mismo de siempre, llegamos a, como dije, llegamos a stage. Jugamos mucho peor, tanto individualmente como grupal. Y nada, tuvimos una buena preparación, hicimos muchas cosas, cambiamos un montón de cosas. Y nada, ni aún así pudimos tener resultados. Nada, es difícil, creo que no es algo que puedo como filtrar, pero sí, nada, creo que no hemos hecho las mejores cosas como equipo. Creo que no se puede apuntar a nadie con el dedo, creo que directamente, algunos hicimos mal ciertas cosas. Y nada, eso, creo que hicimos mal ciertas cosas y terminó como... Estamos intentando, realmente queremos ganar, queremos demostrarle a la gente que vuelva al Leviatán, que todos esperan, que el super equipo de Latinoamérica. Y nada, mañana lo vamos a, realmente vamos a intentar, al menos yo voy a dejarlo todo. Pero nada, ese tipo de cosas, las otras que me refería, pasa. Son cosas que pasan en el equipo y nadie las puede prever. Si digo, lo que más destaco, obviamente, como siempre lo que queremos, como que tenemos una filosofía de juego supermarcada, que la hacemos en práctica, sale bastante bien, le hemos ganado a la mayoría de los equipos, tanto de Last Chance, que también hemos entrenado contra equipos que están clasificados ya a Champions. Y nada, están los destellos de ese Leviatán, que aparece muchas veces en práctica. Y nada, es simplemente conectar y lograr hacer lo mismo que hacemos en práctica. Y estoy seguro que vamos a salir adelante. Y nada, también, no sé, destacar, me gusta destacar mucho a Chay, que tiene una actitud siempre muy positiva. Alguien que tiene mucho futuro, muy bueno, tanto proponiendo como jugando individualmente. Y nada, creo que eso, como que puedo ya venir y destacar de nosotros. Va a estar complicado, va a ser un partido difícil. Viene jugando muy bien, especialmente porque algo que hicimos y tal vez ahora no esperábamos que fuera así el resultado. Entrenamos mucho contra Sentience en esta fase. Fueron partidos muy peleados, la mayoría como de ida y vuelta para ambos equipos. Que claro, cuando estamos en nuestra mejor forma, jugamos de igual a igual, ganamos, hemos perdido también contra ellos. Y nada, si logramos ser el equipo que queremos, tenemos muchas chances de ganar. Y nada, eso, hay también esa confianza de que hemos ya entrenado mucho, mucho contra ellos. Conocemos muchas cosas de ellos y ellos también conocen mucho de nosotros. Así que va a ser un juego de mucha adaptación porque, aunque no nos hayamos mostrado cosas en el torneo, creo que hemos entrenado absolutamente todos los mapas contra ellos. Sabemos que mapas fuertes, débiles de ellos. Entonces, nada, va a ser mucho de preparar hoy día todo para mañana, los mapas que vamos a banear, que ellos van a piquear. Así que, nada, prepararnos y esperar lo mejor para mañana.